Y este día se inauguró la remodelación de la pista de rodaje en el aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero. Para vendarnos más detalles establecemos un contacto con el periodista Mario Zelaya. Muy buenas tardes Mario. Buenas tardes, así es, me encuentro en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero, donde esta mañana se ha oficializado la inauguración de la pista de rodaje, la pista principal de este aeropuerto, con una inversión que sobrepasa los 27 millones de dólares. Y que ahora lo ha puesto en función de modernizar todas las instalaciones de nuestro aeropuerto. Hoy tenemos ya 27 millones ejecutados y falta ejecutar en el transcurso de este año 11 millones para cerrar ese monto que cada día y cada mes vamos viendo los cambios importantes. Hoy es la renovación total de la zona de pistas, que ya lo explicó nuestro presidente. Y por supuesto hay otras obras que están en marcha. En este momento el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero se encuentra en una etapa de modernización. Pero eso no es todo. En los próximos meses iniciará con la etapa de ampliación. Esta es la mayor inversión en modernización y mantenimiento de infraestructura que asciende a más de 27 millones de dólares que incluye el cambio de 144 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico de la pista principal y 165 mil metros cuadrados de calle de rodaje y calles perimetrales de la terminal aérea. Según registros históricos, desde 1994 estas áreas no habían sido atendidas. Era imprescindible intervenirlas para garantizar las operaciones de despegue y aterrizaje en condiciones seguras. El financiamiento de esta modernización CEPA la ha realizado luego de haber titularizado por más de 50 millones de dólares. Información que estaremos llevando en nuestra emisión de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes Mario, gracias por los detalles. De esta manera hacemos nuestra segunda y última.